MISA TRADICIONAL Bueno, ya al poco tiempo de la encíclica Tradiciones Custodes, vemos cómo avanza un nuevo ataque sobre la misa. En París sólo se permite la misa tradicional en cinco parroquias. El arzobispo de París, Michel Opetit, ha publicado este 8 de septiembre las indicaciones para aplicación del motu propio Tradiciones Custodes en la diócesis francesa. Reduce así a cinco templos en aquellos donde permitirá que se use el misal tridentino y nombró al rector de Notre Dame como delegado para estas celebraciones. El prelado, bueno, envió una carta a todos los sacerdotes de París en la que establece las condiciones en las que podrán celebrarse Eucaristías con el rito tridentino tras las restricciones establecidas por Francisco en el último documento. Sobre ese documento ya avanzaremos en un próximo programa. Pero la cuestión que, ante las peticiones de las asociaciones tradicionistas francesas que temen lo peor, el arzobispo ha establecido cinco parroquias para que puedan celebrarse la misa en forma extraordinaria. Son las de Saint Odile, Saint Jean de Chantal, Saint Le Chien, Saint Cécile, Saint Roche y Notre Dame d'Ulysse. Hasta ahora había 15 parroquias en las que organizaban estas celebraciones. Él dice que no se trata de revivar las disputas litúrgicas sino de asegurar el bien de los fieles apegados a la forma antigua. Así dice Opetit, o sea, el pequeño. Yo me pregunto si este pequeño también es pequeño de alma porque cómo es que él asegura el bien de los fieles apegados a la forma antigua quitándoles el derecho de asistir a la misa tradicional. Que además estos obispos y cardenales saben que esas misas son las que tienen mayor cantidad de feligreses y donde se reviva la fe y donde hay muchos matrimonios jóvenes con hijos. O sea, la misa y el cristianismo revive en ese tipo de celebraciones y no en la misa nueva. Que hará, por supuesto, Saint Nicolas de Chardonnay que es la iglesia que tiene la fraternidad sacerdotal San Pio X. Pero luego para los demás que habían pedido el permiso para celebrar bueno, le han cortado a dos terceras partes. Así que han podado el árbol de la tradición en París. Continúa Opetit que dice que la intención del Papa es servir a la unidad del cuerpo de Cristo. Veamos lo que son las iglesias luteranas del norte de Europa. Son iglesias vacías, prácticamente muertas. Bueno, lo mismo ha pasado con la misa nueva. Otra cosa que recuerda Opetit es que en los últimos 30 años se han celebrado misas en París con el misal antiguo según la facultad concedida por el cardenal Lustiger. Ahora, yo no te entiendo, Opetit. Si el cardenal Lustiger, antiguo arzobispo de París permitió que se celebre esta misa que en realidad no pueden ni permitirla ni prohibirla porque la misa está protegida por la encíclica Cooprimum Tempore de San Pío V del Concilio de Trento que la protege a perpetuidad como lo puse en el video que subí de Mel Gibson donde él nombra la encíclica Cooprimum Tempore. Bueno, ustedes saben que en la misa tradicional hay un momento que se pide por la conversión de los judíos. Tema que a partir de la encíclica Nostra Etate del Concilio Vaticano II se pidió que se saque. Pero el cardenal Lustiger, él era converso. Él nació judío y se convirtió. Entonces, si él no tuvo ningún inconveniente que se celebre esa misa, aunque a muchos judíos no les gustaba, no entiendo por qué ahora Opetit y Francisco y toda esta cosa moderna que hay en la Santa Sede vienen a ser plantidos de que la unidad se basa en la prohibición. Como dijo Mel Gibson en el otro video que subí, se están cancelando los sacerdotes. Vieron que hay toda una discusión sobre la cancelación, cancelar determinados periodistas, lo han perseguido a Agustín Laje y a tanto más. Eso es cancelar gente, ¿no es cierto? Es una manera de decir, de otra manera elegante, prohibirla, ¿no es cierto? Ahora, en otro lenguaje sinuoso de este hombre dice, los sacerdotes que hayan recibido mi autorización por escrito para celebrar en la forma antigua podrán hacerlo. Espero, dice él, en una suave amenaza, que para favorecer la comunión, los sacerdotes convocados estén abiertos a los dos misales y que los que están acostumbrados a celebrar con el misal de 1962 tendrán que obtener mi autorización por escrito para continuar. Bueno, acá no entiendo. Los que recibieron la autorización por escrito pueden hacerlo, pero los que quieran celebrarlo tienen que pedir la autorización por escrito. Hay como una contradicción, ¿no? Hay una tautología, podría decir un filósofo, pero en realidad es inentendible lo que pretende Opetit. De una manera u otra, lo que quieren es cancelar la misa. Eso sí, en la misa tradicional, las lecturas tendrán que hacerse en francés, en la tradición litúrgica oficial de 2013. Bueno, evidentemente, de alguna manera u otra, tratan de limitar y eliminar, de alguna manera, la misa tradicional. El rector de Notre Dame, Patrick Chauvet, ha sido nombrado delegado del arzobispo para el uso de misal de 1962. Bueno, la cuestión es que, en el fondo, la iglesia, desde la Santa César, se está cargando con la misa ad oriente. Así que yo le pregunto, queridos amigos, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Digamos que, como dijeron muchos profetas, si estos no son los últimos tiempos, se parecen. Ahora, ¿tenemos que angustiarnos por esto? No, tenemos que rezar. Buscar poner nuestras cuentas en Dios, como decía aquel dicho español, que Dios me pille confesado, y como tantos mártires que han muerto saliendo de misa, después de celebrar, después de tomar los sacramentos, ¿no es cierto? O aquellos buenos cristianos que se han preparado para bien morir. Bueno, pero eso hay que prepararse siempre, porque uno nunca sabe si va a vivir un día o cien años. Y después, en el fondo, estos tiempos difíciles, hay que verlos como una experiencia interesante, como dirían los chinos, ¿no? Que te dicen, les deseo que viva un tiempo interesante. Bueno, vivámoslo con ese espíritu. Recordemos que los cristianos, en su momento, eran perseguidos tirados a los leones, y tenían que ir a las catacumbas. Así que, o parte de las celebraciones las hacían en catacumbas, no es que vivían en catacumbas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que Dios no abandona. Ya hay reacciones, el Cardenal Sar, el Cardenal Zen, más de uno le está diciendo al Santo Padre que no prohíba, por ejemplo, la misa tradicional en la Basílica de San Pedro. Que el Papa estableció que se podían celebrar cuatro turnos de media hora entre las siete y las nueve de la mañana en la Capilla Clementina de las Grutas Vaticanas. O sea, bien abajo. Dice que, bueno, dicen que no es mal sitio porque está en la más cercana a la tumba de San Pedro. Pero realmente no estaba tan a la vista, ¿no es cierto? Por supuesto que los comentarios de Francisco con respecto a los cambios litúrgicos, él dice que revoca las facultades concedidas por Juan Pablo II y por Benedicto XVI para acercar más a los grupos tradicionales y que eviten caer en sismas. En realidad, los sacerdotes y obispos y cardenales, más de 400, 500, que celebraban la misa tradicional, no eran sismáticos. No tenían la tradición de la fe. Yo creo que el sisma está dado cuando uno cambia la tradición. Porque los pueblos viven por sus tradiciones. Los pueblos primeros son tradiciones. Ahí se fomenta la cultura. Ahí se crea la civilización. Ahí se desarrolla la lengua, se desarrolla la fe, las leyes y formas de gobierno. Pero los pueblos primeros son tradiciones. Luego llegarán a ser, tal vez, estados. Así que tengamos en cuenta que si vemos todos estos males, bueno, con ánimo busquemos aquellos curas que todavía se animen y animémoslo. Que lo celebran en primado, que lo celebran de alguna manera, pero que no renuncien. Queridos amigos, si les gustó el programa de hoy, les pido que lo compartan con sus amigos, que se suscriban, pongan me gusta, toquen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y colaboren con nuestro canal entrando en comunidadhispanista.com para poder, siempre yo les pido, el valor de una taza de café, un donativo vía PayPal o Patreon o un envío o un giro directo o Western Union. Estaremos muy, muy agradecidos. Hasta el próximo programa. Hola amigos, soy Vicente Ferrer de Pellicel, colaborador de Patricio Lons, consultor y empresario, uno de los organizadores de los foros de empresarios por la hispanidad. Hemos negociado 20 plazas para entrar en un grupo, el Elite Trade, dirigido por un gran trader de 27 años de experiencia de broker, el trader, Edward Oms. Es una gran oportunidad para tener las herramientas de multiplicar exponencialmente, exponencialmente, vuestros ahorros, vuestra oportunidad de independencia. Los esperamos, es una gran oportunidad, no es lo que os informáis, de verdad. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!